Soy Beatriz Paniagua, estoy a cargo de la Biblioteca Martín del Barco Centenera con su anexo infantil desde el 2010 y hace dos años de la Biblioteca Alfonsina Storni. En estas bibliotecas se desarrollan una buena cantidad de talleres, entre ellos en coordinación con el Ministerio de Educación tenemos taller de apoyo escolar y tenemos orientación vocacional para jóvenes y adultos. El futuro en las bibliotecas las veo más que dejen de llamarse bibliotecas para llamarse centros que incluyan culturalmente a toda la comunidad que lo rodea. El trabajo en la biblioteca me encanta, es para gente curiosa, yo soy muy curiosa y no hay placer más grande que entre una persona con alguna demanda de información bien difícil de conseguir, que nos lleve bastante tiempo conseguirla y el placer que uno siente cuando consigue esa información es muy difícil de transmitir, pero es muy grato.